¿Qué es el queratocono? Yo les voy a hablar del queratocono, que es una patología cada vez más prevalente en nuestras consultas. El queratocono es una deformidad de la parte anterior del ojo, en concreto de la córnea. El queratocono acontece sobre todo en gente joven. Cada vez lo vemos más frecuente en nuestras consultas y son gente que viene porque por mucho que les gradúan no mejora su agudeza visual. Para el diagnóstico de queratocono es muy importante tener unos medios adecuados. Nos referimos a topógrafos y en concreto topógrafos que tengan cara anterior y cara posterior de la córnea. Lo que vemos es una elevación de la cara posterior y esto nos apunta a que el paciente tiene una deformidad corneal, que puede ser un queratocono u otras patologías como una degeneración pelúcida o una ectasia poslasic. En cuanto al tratamiento hay una serie de escalones terapéuticos. En primer lugar tenemos las lentes de contacto. Es muy importante que la clínica disponga de una buena sección de optometría, unos buenos optometristas que adapten en primer lugar las lentes de contacto a los queratoconos porque muchos pacientes con una lente de contacto bien adaptada solucionarán su problema, solucionarán y conseguirán unas buenas agudezas visuales. Si el paciente no mejora con una lente de contacto, el segundo escalón terapéutico es adaptar unos anillos intracorneales. La cirugía de anillos intracorneales consiste en tallar a través de un láser un túnel en la córnea y después introducimos unos segmentos en el espesor corneal. Con ello conseguimos remodelar la curvatura de la córnea y que el paciente consiga buenas agudezas visuales. En ocasiones lo que vemos son ectasias corneales, deformidades de la córnea que van progresando en el tiempo, sobre todo esto es muy habitual de gente joven. Para eso disponemos de otros tratamientos como es el crosslinking corneal que consiste en la instalación de una vitamina B en la córnea y luego una luz ultravioleta. Esto actúa como un cemento que endurece la córnea. Y por último, en casos más evolucionados, pero que esto hace unos años era mucho más frecuente, realizar trasplantes de córnea por queratoconos, pero en estos momentos cada vez es menos frecuente. Realizamos trasplantes de córnea de distintas modalidades, lamelares o penetrantes para la solución de este problema. ¡Gracias!